Hola que tal cracks, bienvenidos a un nuevo video. El máximo tribunal español ratificó este miércoles una condena de 21 meses de prisión a Messi y una multa de más de 2 millones de dólares por fraude fiscal, mientras que a su padre le rebajaron la condena de 21 a 15 meses de prisión. Messi y su padre son acusados porque defraudaron más de 4 millones de euros a las autoridades fiscales españolas entre 2007 y 2009, usando compañías ficticias para evadir impuestos derivados de los ingresos por derechos de imagen del jugador, según la condena. Pero ojo, esto no quiere decir que Messi pisara la cárcel, pues su sentencia es menor a dos años, por lo cual el tribunal español suspende su ingreso a prisión mientras que no incurra en otros delitos. En España muchas personas piden que a Messi se le trate como a cualquier persona y de ser necesario vaya a la cárcel por este tipo de fraudes. ¿Cómo ven cracks? ¿Es justa la sentencia para Messi? ¿Creen que Messi deba pisar la cárcel por este tipo de delitos? Escriban su opinión en los comentarios. Si les gustó este video ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Por su atención muchas gracias cracks, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol.